Bienvenido. En este video podrás encontrar los pasos que requieres para poder realizar tu desembolso digital. Ingresa tu número de DNI y el código recibido a través de un SMS o correo electrónico. Acepta los términos y condiciones que figuran en pantalla. Recuerda revisar detenidamente los documentos que se te proporcionan. Tómale una foto frontal a tu DNI. Recuerda ubicarlo sobre una superficie plana y asegúrate de que la imagen se encuentre en la zona segura. Ubica tu rostro frente a la cámara y grábate diciendo el número que se indica en pantalla. Si estás conforme con la videofirma grabada, envíala. Si no, puedes volver a intentarlo siguiendo el paso anterior. Una vez realizado todos estos pasos, recibirás un correo electrónico confirmando la firma de tu contrato. Finalmente, te llegará un nuevo correo electrónico donde se te confirmará el depósito de tu crédito. ¡Gracias!